Empezar haciendo una referencia a un video que ha circulado en referencia a un supuesto viaje de pesca. Y quiero ser enfático en esto. Yo no he ido a ningún viaje de pesca este último fin de semana, ni en todo el año, ni tengo planes para un viaje futuro. Todos ustedes pueden darse cuenta que el sábado yo estaba justamente aquí sentado. Aquí no había un avatar o un holograma de Román Macaya dando un informe sobre la caja. Y el domingo estuve con mi familia en San José todo el día. Y mucho se enfoca a una teoría de la conspiración, de que de alguna forma se quiere que la gente no trabaje, que la gente esté aislada, que las iglesias cierren. Pero hay una pandemia. Aquí no hay recetas fáciles. El que crea que podemos abrir simplemente y no tener contagios, eso no es así. Sabemos que hay realidades económicas. Pero no nos engañemos de que una apertura no implica contagios. En nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en el frente, en un hospital, atendiendo pacientes COVID, trabajando 24-7, cansados y muchos infectándose, le están pidiendo al país entero, por favor, colaboremos. Por favor, no saturemos los hospitales de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.